Hola a todos, soy Jesu Cripto y esto es una actualización en el precio de ONG En el canal del Telegram uno de los chicos pidió que hiciéramos este análisis Y descubrí varias cosas bien interesantes ONG parece que se viene con todo en este bullrun Así que vean este video Bueno, primero que nada, analizando el weekly chart Nosotros podemos ver inmediatamente algo que hemos visto en varias monedas más Que es esta formación de copa en handle Este cop y el handle acá Que ya conocemos, hemos visto en otros videos y hemos conversado Este tipo de patrones tiene una forma de romper que es más o menos así O sea, esta es la línea que se transforma en resistencia Y deberíamos romperla cuando, una vez que la rompemos Ponemos un target técnico que está entre la parte más alta Y la parte más baja de este copa en handle Y que debería ser algo así, ¿no? Debería estar por ahí, algo así, ¿cierto? Si nosotros, vamos a agarrar ese wiko, no agarrarlo, pero probémoslo así Y si nosotros rompiéramos a esta altura, más o menos Mirando aquí el gráfico, nos pondría un primer target en los 2.7 Quizás rompemos acá, ¿cierto? Antes, estamos en el weekly chart, claro Si rompiéramos esta semana, podría estar por acá, acá La semana siguiente nos pone un target ahí en los 2.7, más o menos Quizás es mucho, quizás es mejor tomarlo sin el wik que vimos acá A ver, veámoslo desde aquí O viemos estos wiks, estas peluquitas, estas velas Estas mechas, ¿cierto? Y lo tomamos desde acá, tomémoslo hasta acá Yo creo que este se ve un poquito mejor De repente sería esto, ¿no? Y esto es un primer target técnico Claro, anda por, anda bien parecido, 2.73 Este sería un primer target técnico que es romper ese copanhandel Perfecto Hagamos al tiro otra cosa Aprovechando que estamos aquí en el weekly Y tenemos el target técnico, el copanhandel Vamos a dejar la línea esa La línea que necesitamos ahí Y veamos Hagamos un Fibonacci Pero hagámoslo, o viemos esta mecha de acá Y hagámoslo desde esta parte, ¿ya? Hagámoslo desde aquí, o viemosla de ahí abajo Y veamos qué target nos arroja Nos arroja un target alrededor de los 6 dólares 6.7, dice acá Podría ser como un target más a largo plazo dentro de este bullrun Si Bitcoin sigue subiendo y todo Podría ser, no lo imposible La mayoría de las altcoins van a ser 3, 4 veces su valor Cuando uno habla de 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 XRP, muchas veces dice XRP podría llegar fácilmente a los 4 dólares Y podría llegar incluso a los 8 Si es que sale el problema que tiene en ese juicio que Hemos conversado también Entonces Claro, esto es un target que Para muchas altcoins no es imposible Así que dejémoslo ahí como una posibilidad Y esto viene de De un De este Fibonacci A ver, veamos este mismo Pero en la escala regular Veamos este mismo Fibonacci en la escala regular Y claro En la escala regular Nos está arrojando Este target aquí Perfecto Entonces este es otro target También otra posibilidad Que podría venir en la escala regular Que está en los 1.88 ¿Ya? Del mismo Fibonacci ¿Qué otra cosa podríamos hacer acá? Nosotros podríamos Vamos a ponerle Vamos a anotarle En el ladito Lo que son A ver, denme un segundo Voy a hacer la magia de la edición Y ahí sí Le escribí las etiquetas Le puse ahí los nombres a los lados Tenemos el target del Copanhandle Del Fibonacci regular Y este del Fibonacci En la escala logarítmica A mí Al tiro lo que me llama la atención De esta moneda Inmediatamente Son estos spikes Que se pegan Miren esta Esto es bien Es bien potente Vamos a verlo en Escala logarítmica Para poder verlo bien Esto fue Durante una semana A ver, veámoslo en el daily Miren Es este de acá Y este de acá Es una subida De un 600% en un día 600% en un día Claramente Esto está relacionado A algún tipo de noticia Algo tiene que haber pasado Hace día ¿Qué día fue? Fue el día 21 de mayo Algo tiene que haber pasado Ese día 21 de mayo El 2021 Yo no sé Qué habrá pasado Qué gana de saberlo Porque Hagamos algo Anoten en los comentarios Escriban Qué es lo que pasó Si ustedes saben Si no Investíguenlo No sé Comenten Comenten Qué es lo que ustedes Creen que pasó Y el que El que la chunte Tendrá Un Un agradecimiento especial En el próximo video Yo también voy a tratar De averiguar Qué fue lo que pasó Porque está bien interesante Subió 600% En un día Para caer Para volverse Al mismo precio Se volvió aquí A testear De vuelta Esta es la 200 moving average Locura Y bajó Ahí mismo Vamos a dejarle Una etiqueta Vamos a dejarle Una etiqueta Esto Y en el próximo video Vamos a Conversar De 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 esto Qué habrá sido Qué habrá sido Esto Eh Voy a poner El día WTF Qué habrá sido Este día Ya A ver El que lo descubre Va a tener Su agradecimiento especial Qué es esto Bueno Eh Qué más podemos decir De este gráfico Tenemos este target Copanhandle Tenemos el Fibonacci Regular El logarítmico Qué más podríamos Descubrir Inmediatamente Uno puede Mirar este gráfico Y llama la atención La posibilidad Que esté formando Algún tipo de Penant Algún Algún tipo de Eh Cómo se llama Eh De triángulo rectángulo De un Penant Que debería tener Esta forma Eso Esto podría ser Algo que está haciendo No me gusta mucho Estos Wix Que hace acá Esta caída acá No es perfecto Y tiene acá también Uno lo podría dibujar así Podría ser también Tiene Dejémoslo así Ya Dejémoslo así Samos optimistas Y esto tiene un target De salida Si es que rompe Hacia arriba Que nos lleva Eh Directamente A A acá Cierto Esto podría ser Otra posibilidad De target Que está En Eh Que está alrededor De Eh Los cuatro dólares Cierto Si Claro Cuatro dólares Podría irse para allá No No es imposible No es una locura ¿Dónde está El all time high? Veamos Eh Eso es algo que diríamos Hasta el principio A ver Eh Weekly chart All time high Mira Está acá Cuatro dólares Perfecto Este Este es un Este es un movimiento Que Que invita Cierto A A pensar en el all time high Que podríamos ir para allá No que Es raro Porque una moneda Que hace una jugada Como esta Este WTF Que No sabemos lo que es todavía Espero que en el próximo video Lo sepamos Eh Puede de repente Subir así de fuerte Puede subir así de fuerte ¿Cuánto es? ¿Cuánto debe ser desde acá? ¿Cuatrocientos? ¿Trescientos? Claro Doscientos cincuenta por ciento No No me parece una locura Y Miren Acá también ha hecho movidas así de locas Miren esto Acá hizo un spike de Hasta Doscientos treinta por ciento Esto fue dentro de una semana Claro Y acá Estas subidas son gigantes Puede ser No una locura No lo veo tan loco Yo le pondría un target En el all time high Que viene desde este posible penante Eh ¿Qué otra cosa más está pasando? Veámoslo También en el daily Porque si se fijan Uno podría interpretar también este penante Como un posible copanhandle Que nos va a arrojar un target Bastante similar también Uno podría decir que Que también es un Está formando alguna especie de copanhandle Veamos si Creo que va a ser un target un poco más pequeño Más alcanzable, ¿no? Que va a estar más por estos lados No sé A mí no me gusta Así que esto es un copanhandle No No me gustó mucho Está muy desordenado Está Es un copanhandle bien feo Sería Eh ¿Qué otra cosa más podemos ver acá? Yo creo que Eh Vámonos a analizar el El Ah, miren Aquí hay algo Acá hay algo bien interesante Miren Esto es interesante Ven ese spike acá Este acá Esto acá Esto acá Tenemos este acá ahí entre medio Eso es bien similar Vamos a Vamos a tratar de ver Cómo jugaría un fractal ahí Vamos a ver si calza Vamos Esto es un fractal Eh Desde acá hasta acá Podría ser Eh Que podría jugar acá, ¿no? Tiene al tiro la pinta Y miren Si uno agarra este high Miren Como que casi calza el tiro, ¿no? Ajustémoslo un poquito Acá, acá Claro Puede ser algo así, ¿no? Igual los fractales son No son para sacar Target técnicos muy Muy creíbles Pero son O muy certeros En verdad Pues sirven para hacerse Una ideita Más o menos De hasta dónde podría ir El precio Cómo se ha movido anteriormente A mí lo que me gusta De este fractal Es que tiene Hortas cosas en común Tenemos este spike Tenemos la curva La caída Acá un periodo Más de consolidación Tenemos algunas Algunas como Salidas para arriba Que se pueden Podrían ser muy parecidas A esta, ¿cierto? Y que termina Yendo acá A los 3.24 dólares Fíjense que es un target Parecido a los que Al de acá Parecido a este de acá, ¿no? Podría andar por aquí Y este target Es de El Copanhandle Este es el target Del Copanhandle Este fractal Nos arroja un target De hecho Si uno lo calza ahí Con ese spike Acá casi, ¿cierto? Te arroja un target Muy parecido al del Copanhandle No está malo Muy parecido al Copanhandle 2.6 dólares Yo me tiraría para acá Yo creo 2.7 puede ser Yo creo que esto Es un target Bien posible El Copanhandle Creo que el Fibonacci Va a ayudar Este Creo que Eventualmente Esto es lo que está jugando Este Penant Que nos puede disparar Al All Time High Vamos a ponerle Un target Ahí al All Time High También Pongámosle una etiqueta De precio Para acordarnos Este es el All Time High Y Está la posibilidad Que juegue este triángulo Nos lleve al All Time High Vamos a A las escalas más pequeñas Para ver Qué es lo que está haciendo Miren acá Algo importante Que casi, casi Se me pasa Acá en el Daily Hemos ido encontrando Soporte Aquí en la 200 Moving Average Esta es una línea De soporte importante Para nosotros Para seguir avanzando Frente a cualquier Caída del Bitcoin Si Bitcoin Se va para abajo De nuevo Vamos a encontrar Soporte En la 200 Moving Average Y Así que Si el Bitcoin Se pone a caer fuerte Yo Y ustedes Quieren entrar acá A Ong Podría ser Que lleguemos Para acá De vuelta A la 200 Moving Average Y sería Un muy buen momento Para comprar Para que lo tengan Ahí a la vista Y eso está Alrededor del dólar Alrededor de 90 93 93 por ahí Va a estar más arriba Después Pero Por esos niveles Está interesante Y se corresponde Súper bien Con este Trendline Que está haciendo Acá De este Uptrend Que se relaciona Con este Triángulo ¿Cierto? Está interesante Eso Pero para tenerlo En mente Ahora busquemos Veamos cuáles son Las resistencias Y los soportes Más importantes En la semana Ya tenemos Esta línea de resistencia Que viene El Copanhandle Veamos También Que más Podemos encontrar Acá Y miran Aquí aparece Al tiro Algo interesante Esta parte De acá Me gusta harto Porque Vamos Estuvimos pegándole Harto hacia arriba Y nos rechazó Varias veces Y si se fijan Acá la rompimos De una De una Así pum Y acá la estamos Testeando como soporte Pasamos para abajo Pero nos tiró Para arriba el tiro Para abajo Para arriba el tiro Para abajo Para arriba el tiro O sea yo diría Que acá hay un soporte Muy 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 Poderoso Que está alrededor Del dólar ¿Cierto? 1.03 Vamos Tratemos de ponerlo Lo más preciso posible Está alrededor De De Claro Es que depende Con cual uno lo mía A ver 1.04 Yo creo Claro Y acá Veamos si tenemos Algo entremedio Quizás en el daily Podamos encontrar Algún soporte intermedio Si se fijan Aquí ya estamos Pegándole Estamos cerca De esta resistencia Que está Por La parte inferior De estas velas Que está Que está acá ¿Cierto? Eso es una resistencia Para nosotros Que está también importante Y ¿Qué más? Vamos al daily Veamos que está pasando En el daily Claro Fíjense Aquí le estamos Pegando de vuelta A esta resistencia Estamos Agarrándonos De este soporte Que Marcamos delante Estamos en esa Entre esa resistencia Y este soporte Probablemente Hagamos una bajadita Y subamos O porque rompamos el tiro Y nos vayamos a testear Esta línea De acá abajo Esta línea Está importante Igual Fíjense que viene De acá arriba Pegó acá una vez Pegó acá otra vez Es posible Pegarle de nuevo Y rebotar hacia abajo Es posible que pase eso O Testearla Testearla Puede ser que rebotemos acá Y nos quememos ahí Y de ahí subamos Que se yo Puede jugar De muchas maneras eso ¿Qué más? Está interesante A mi me parece Que esto Esto es lo más Interesante Que está haciendo Vámonos A las 4 horas Miren En las 4 horas Estamos tratando De Volver arriba De la 200 moving average En las 4 horas Miren Y tenemos un patrón Que es bien interesante En las 4 horas Esto es un double bottom Este patrón Esto es un double bottom ¿Cierto? Que normalmente Rompe hacia arriba Y uno lo Como una doble B Y rompen hacia arriba Y igual acá rompe hacia abajo Esta parte Pero está volviendo Y normalmente Uno mide desde Para sacarle un target A esto Que no está muy No está Muy Muy bonito Pero normalmente Vamos a medirlo Sin los wicks Sin esa Sin esa mecha Y normalmente Uno lo mide así Y te arroja esto Que nos debería sacar Del triángulo ¿Cierto? Porque acá A ver Debería ser aquí ¿No? Claro Acá Nos lleva directo A testear acá Y tiene toda la pinta Que podría romper Toda la pinta Así que Está bien interesante Está muy interesante Lo que está pasando acá Podríamos romper De este double bottom Irnos hacia arriba A testear acá Y eventualmente romperlo Eso nos proyecta ¿Cierto? A empezar a jugar Este pennant Nos proyecta también A A Ir a testear Este La línea de este Copo en handle Y romperlo Y eso nos puede disparar Muy fuerte A los 2.7 Nos puede invitar A testear acá Este Esto que va a ser Una resistencia Un target En el Fibonacci Regular Y Y eventualmente Ir por el All-Time-Hein Esto Esto para mí A un sueño Pero estaba bonito Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué pasa Con el Fibonacci Logarítmico Ahí Eso es lo que yo Estoy viendo ahora Creo que está Súper bueno Creo que está Súper buena Esta moneda Ojalá les haya servido Este video Recuerden Recuerden Comentar Recuerden Comentar Qué es lo que Ustedes creen Que pasó En el día What a pack Qué creen que pasó Y El que lo adivina Tendrá Un agradecimiento Especial En el próximo video Eso con ONG Vamos a estar Mirándolo de cerca Porque parece Que se viene bueno Chau chau Un agradecimiento Amén.